La audiencia de juicio de la ciudad de Santa Rosa, en mayoría parcial, falla. Primero, condenar a Alexandra Yanina Coronel, en orden al delito por el que fue declarada autora material y penalmente responsable, mediante autointerlocutorio de culpabilidad número 19, barra 22, del 15 de marzo del 22, a la pena de 10 años de prisión, con mala accesoria del artículo 12 del Código Penal. Sí esperábamos que fisuraran el mínimo de la escala penal, porque es lo que corresponde, pero bueno, dentro de todo, tampoco hicieron lugar a lo que pidió el fiscal, así que si se puede decir de alguna manera, estamos tranquilas en ese tema. Por supuesto que vamos a recurrir, y no quiero dejar de resaltar que Yanina, pese a la pena que impusieron, sigue en libertad. Ella sigue en libertad ahora, la situación es la misma que antes de que se conociera la condena. Exactamente, siempre, como bien le dije al tribunal, siempre estuvimos frente a una escala penal, y ella se mantuvo siempre a derecho, así que no tenía sentido tampoco privarla de su libertad. De hecho, el Código Procesal Penal y la Constitución Nacional establece la libertad durante todo el procedimiento para el imputado. ¿O sea, se trabaja en una impugnación? Por supuesto que sí, vamos a recurrir al TIP y bueno, vamos a ver qué resultados tenemos. Por ahí, estamos convencidas de nuestra teoría del caso y del trabajo que hicimos. Es cuestión de dar, hago mal en decirlo, pero es cuestión de dar con un juez que nos escuche realmente. Digamos, es la misma prueba que se presentó en prueba de familia. Desconocemos por qué a este tribunal no le alcanzó, siendo que a un juez de familia le alcanzó y le sobró. De hecho, al día de hoy, la criatura sigue sin ver a su padre por pedido de él y por imposición de un juez. Así que vamos a continuar, por supuesto, con el tema de la violencia.